Búscate entre mis cosas fielas Yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ahí decían si no te amo Mami yo con la ti Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por ti pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que a pronto te entregaste Un día que me lo quedé y guardaba Tu gerencia y una foto en tus cartas Y se escapó esta nota que me mata Y ese es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan yo sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Vamos compañera, nenos Oye Claudia Ardila Poyín Y Yugo Corregrosa Para la gente de claro música Si señor A donde quiera que te encuentres, escúchame Aunque pase muchos años, yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocerlo Que sirva algo de celos y temor Al saber que aportaricia tu cuerpo Ese cuerpo que cuando me entregaste Te lo pesas hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que tiernamente yo sería tu cielo Dime que no tienes otro cielo Ya yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te hagan ellos de ti sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Y si no es así, ay ven, ven también Gracias.